Profesionales de la salud de los países de Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador se reunieron durante tres días para intercambiar experiencias del sistema de información perinatal SIP, con el propósito de buscar la mejoría de la salud alrededor del recién nacido en la región. Esto es un camino para lograr lo que estamos pretendiendo, que es reducir el número de muertes en niños menores de 5 años, muertes maternas, que han sido objetivos primordiales de nuestros ministerios. Cumplir estos objetivos requiere un trabajo que integre servicios de salud de alta calidad con la participación de la familia y de la comunidad. En la reunión Proyecto de Cooperación Técnica entre Países, TCC, Fortalecimiento del Sistema Informático Perinatal, los participantes presentaron las actividades que cada país ha desarrollado para fortalecer la implementación del SIP. El reto sería el tratar de crear esta herramienta informática en lo que es en la vía de acceso de internet o web como tal, ya que esto, a pesar de que nuestros hospitales grandes ya tienen un acceso mucho más fácil y más expedito, la dificultad va a ser con las diferentes áreas de mayor difícil acceso. Conocemos que hay toda una experiencia generada a través del Ministerio de Salud de El Salvador que ha permitido que se use el sistema informático perinatal para mejorar la toma de decisiones, para mejorar la salud de la mujer y de la niñez, y nosotros esperamos en Honduras poder recopilar esa experiencia, poder utilizar las lecciones aprendidas que tienen como país para poder fortalecer el trabajo que en Honduras también estamos iniciando en el marco del sistema informático perinatal. El SIP está constituido por un grupo de instrumentos originalmente diseñados para uso de los servicios ginecobstetricia y neonatología. Estos instrumentos son la historia clínica perinatal, el carné perinatal, el formulario de aborto, el partograma, hospitalización neonatal, enfermería neonatal y los programas de captura y procesamiento local de los datos.